Como le decíamos hoy al principio del programa, bueno, hoy se cumplen cuatro años de la desaparición física del queridísimo Omar Gutiérrez, referente para muchísimos en este ambiente, un tipazo. Y bueno, lo recordamos y hablamos de cosas que él dejó, porque él tenía una personalidad muy particular. Se rompió el molde, ¿no? Rompió el molde, por completo. Primero que nada decir, Omar, que Luis, no tiene que hacer fecha ni de su nacimiento, ni de su fallecimiento. Hablamos siempre de Omar, ¿no? Cada tanto sale el tema Omar. O sea, él está presente siempre, quebró todo lo que había que quebrar, sobre todo en la televisión. En radio también, ahora vamos a hacer un pequeño repaso, pero sobre todo en televisión. Vamos a unos datos que no nos pueden faltar de Omar, como que nació en el año 1948, en San José de Mayo, que pasó un lindo tiempo de su infancia en Guichón, donde lo conocían por el Oreja. Esto lo viví porque cuando fuimos conde igual a igual, a los programas que se hacían los sábados, que se hizo en las Termas de Almirón, en Guichón, se hizo un recorrido por la plaza, y la cantidad de gente que venía a salvarlo de la infancia, Oreja, 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 y nos llamó realmente la atención. Bueno, pero fue en San José de Mayo. Esto era debido al trabajo de su padre, que era administrativo en hospitales públicos. Eso fue un trabajo en Guichón que tuvo, por eso vivió varios años en Guichón. De regreso a San José de Mayo, donde él comienza, también su padre Tajito vuelve al hospital de San José, así que ahí se instala, siendo niño todavía, siendo muy, pero muy joven, arranca como DJ Omar Gutiérrez. Y todos los maragatos que me estén escuchando en este momento se van a acordar de su discoteca Polentísimo. 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 Era la discoteca que rompía absolutamente todo, en los 60, en los 70, en San José. La discoteca del flaco era la mejor. Aparte de que era la figurita que querías tener en tu cumpleaños de 15, en tu casamiento, en tu fiesta importante. Claro. La música del flaco Omar. ¿Bien? O sea que su carisma es bastante previo al éxito televisivo. Súper, súper. Aparte, un tipo que medía casi dos metros, que siempre tuvo esa característica nariz grande y orejas grandes, y se lo veía atrás de las bandejas, ¿no? O sea, era una discoteca con presencia. Claro. No era solo la música. No era solamente la música. Ojo, yo no fui a bailar con Polentísimo. Llegué más tarde, si se quiere, a San José. Me lo han contado de buena fuente y se repite el relato, ¿no? De esos amigos un poco más grandes que me lo cuentan desde San José. Bueno, vengamos acá a Montevideo porque en 1978 ingresó en CX20, Radio Montecarlo, condujo durante años El Tren de la Noche, programa tan querido para Luis y para mí, que de alguna manera Omar dejó una impronta ahí. Todos nos dimos cuenta, los que trabajamos en El Tren de la Noche, primero que el público de La Noche es masivo. Cuando a mí me ofrecen El Tren de la Noche, yo estuve cuatro años con El Tren de la Noche, Omar, me curioso con Omar, estuvimos charlando. Una de las cosas que me dijo es, lo primero que me dijo fue, te vas a sorprender de la cantidad de gente que escucha radio de 12 a 5 de la mañana. Pero me dijo, y no te creas que van a ser porteros de edificios, serenos, tacheros. Taxistas. Sí, eso sí. Otros. Pero en la casa, gente que vive sola, gente que sufre insomnio, por ejemplo, gente que necesita una compañía en las noches, y tal cual. Era tremendo. La audiencia del Tren de la Noche, y los programas de la noche, ¿no? Increíble. Me acuerdo que fue lo primero que me dijo. Lo primero. Y encajaba justo con ese público que necesitaba ser escuchado y él le daba participación absolutamente a todos. Una persona que no se quiso nunca, digamos, instalar en Montevideo. Nunca. Jamás. Todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Tengo entendido que algunas veces, si estaba cansado o algo, se quedaba en un hotel acá, para el programa del sábado, por ejemplo. Pero contaba. Del viernes para el sábado. Pero su hogar siempre estuvo en San José. En San José de Mayo. Impresionante. En San José de Mayo, donde era habitual verlo, inclusive andando en bicicleta, por San José, o si no, termo y mate bajo de brazo, por la plaza. Y él... Perdóname, María, pero estas charlas con Valle, con Jorge Valle, se sacaban chispas. Se sacaban chispas. Era terrible. Pero en el fondo, para mí se adoraba. Se adoraba. Se terminó a crear. Una persona respetada por todo el mundo, Omar. Respetada por todo el mundo. El hecho de que él convoque a todos ellos, recién veíamos... Ahora vamos a repasar esas imágenes. Ahora vamos a repasar. Recién veíamos esas imágenes un programa conducido por él solo. Solo. Tiet, Sanguinetti, Tavare, Volonte. Todos los presidenciables. Estaban todos. Todos, Ramírez, Miguelini, los presidenciables de ese momento. Vamos a hablar de lo presentable. Y no fallaron. Y no fallaban. 1987 pasa a Radio Oriental con Depar en Par. ¿Sí? Programa de radio que marcó la cancha, tanto marcó la cancha que Canal 4, esta casa, lo ofrece hacer Depar en Par acá. ¿Bien? Yo recuerdo que en el primer tiempo era un estudio de radio. Un estudio de radio. Con una cabina. Había una cabina. Sí, sí, sí. Estaba la cenografía de un estudio de radio con la cabina del operador. Claro. Como que fuera una radio. Sí, sí. Exactamente. Y en el año 1990, bueno, arranca el programa que para mí cambia de alguna manera la televisión cotidiana, la hace cotidiana y la hace masiva, que es de igual a igual, ¿verdad? Y creo que la mejor parte de... O sea, la mejor parte fue en los 20 años que estuvo, porque arrancó hasta que terminó. Fue como un crecimiento sostenido así, no hubo picos, digamos. Varias cosas que obviamente una de las cosas que pasaba con el programa Omar, que no digo que haya sido con el único programa en la historia de la televisión, el programa Omar había para poner publicidad en el programa Omar, había lista de espera de la cola. Tremendo. Las empresas tenían que esperar que hubiese un espacio, un lugar, unos segundos para poner su producto, porque no daba. Qué maravilloso. Y la convocatoria y la conexión con la gente es inolvidable cuando recorría diferentes rincones y se llenaba a donde fuera. Impresionante. Marían, ¿y vos cómo empezaste a trabajar con Omar? Yo me acuerdo que acá hice un casting para un programa en el año 2006, un programa que terminó saliendo al aire, que bajó rápidamente y que cuando se había terminado ese programa y nos íbamos, que nos habían anunciado que no seguía, sale Omar de la oficina, a quien haya venido al canal, lo que es vestuario ahora, a los que conocen les digo, sale Omar de su oficina y me dice, Mariano, vení que quiero hablar contigo. Así fue y me ofreció trabajar con él ese año 2006 para trabajar después de 2007, 2008, 2009 con él. Qué lindo. Está bueno para repasar unas imágenes si quieren ponernos y vamos comentando arriba porque de alguna manera con Lucía elegimos estos momentos que nos pareció la mayoría, eso de los comienzos, ¿no? Pertenece al unitario que se hizo acá vecino. En definitiva, saber separar la jerarquía de su rol del público común. Él se metía absolutamente con todos. Sí. Llevaba a los equipos, acá se pueden acordar los cámaras, no sé, los que hayan salido con nosotros, los hacía meter a cada lado a los cámaras. Ahí está Dardo, por ejemplo, ¿no? Dardo, sí. Bueno, las salidas, ¿no, de Omar? Que siempre se le ocurría algo que te sorprendía, incluso al equipo. Capaz que no fue el primero y todos nos podemos acordar de Olmedo cuando salía de donde estaba estipulado el tiro de cámara, si se quiere, pero lo hacía día a día y no un programa en vivo, ¿no? Ahí dándole mate a Elvis Crepo, por ejemplo. Tomando mate, qué brutal. Bien, la tribuna que era completamente fiel a Omar Gutiérrez. ahí tenemos Eduardo Galeano. El famoso grito de desesperación. Ahí tenemos a Eduardo Galeano, Mario Benedetti, León Chieco y Rubén Rada y Daniel Biglietti, que ahí cantando con Rada, es una de las pocas veces que yo lo vi a Omar emocionarse al final por las palabras de León Chieco que dijo nunca me voy a olvidar de este momento, gracias por juntarme con mis hijos, le dijo a Omar y ahí se emocionó, en las pocas veces que lo he emocionado a Omar. Que dije, sí, León Chieco. Bueno, esto aparte que algunos de los que trabajamos con él hicimos el unitario este vecino se llamó, donde bueno, la verdad que hay otros que aportan unas cosas que yo realmente no sabía, ¿no? Nasser nos dice que si no fuera por Omar Gutiérrez su carrera no era. Qué locura. Pero ¿cuántos pueden decir eso? Hay un montón. Claro, pero de los comunicadores por supuesto, pero de los músicos que te lo reconozcan, ¿viste? Bueno, Gaspar Valverde, un divino que me dio, por lo menos personalmente, a mí hablo por mí, una entrada bárbara. A ver, no bien comenzamos. Omar Gutiérrez fue el que abrió la gran puerta para un género que no le daba bola a nadie. A la plena. Está muy bien mencionarlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. No hay que andar con vueltas. No, no, no. Y después algunos se subieron al carro y algunos heredaron cosas y se quedaron con cosas. Sí, 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 claro. Digo, pero él fue el que dijo, sí, acá. Vengan. Acá, vengan. Acá tienen su espacio, su lugar. Canten. Y te agrego, la cumbia, la plena, los nuevos sonidos vacíos, si se quiere, perfectos, eran la mayoría y cerraban el programa. Pero los sábados arrancaba un grupo de rock que no conocía a nadie. Sí, sí, es verdad. O sea. ¿Qué ha pasado? Hay uno. Hay uno. Hay uno. Hay uno que fue terrible. Tenemos una anécdota. No, no, esa fue terrible. Ay, que no queden internas. No me acuerdo qué grupo. No, no. Motosierra. No, no, pero perdón, salió el aire. Claro. Ah, no, fue una locura lo que hizo el cantante. Ah, no, no, no. ¿Qué hizo? Ah, ya recuerdo, ya recuerdo. Sí, tremendo. ¿Tenemos algún tape para ver o no? No, no, no. Tenemos un montón de imágenes. Tenemos un segundo, una segunda recorrida porque creo que ahí cuando están con lo que vos decías con todos los presidenciables, o sea, era increíble lo que podía juntar Omar. Llamabas de parte de Omar y venían sí o sí. Ahí tenemos a Julio María Sanguinetti, decíamos Ramírez, Carlos Julio Pereira, Estabaré Vázquez, Michelini. Todos los que participaban de esa elección y les hizo asegurar a todos que ganara quien ganara se iban a sentar con él en esa misma cordialidad que él estaba planteando y que se veía en ese momento más allá de la RPS política. ¿Tabaré, no? Ahí ganó Tabaré. ¿Y fue? O fue en el... Varias veces fue Tabaré. Sí, no, después hay otra con Tabaré donde termina tocando el redoblante acá con Diablos Verdes, por ejemplo. Y después tenemos... Ahí, perdón, el octubre de 1994 octubre de 1994. Debe ser la Intendencia. Debe ser o la Intendencia. No, ahí ya era Intendente Tabaré que es el 90 y esa elección la gana Valle. Va a Valle. Esa es la Gana Valle. La gana a Valle. Exactamente. Después gana Tabaré. Exacto. Después, a lo último de esto que quiero destacarlo porque es solamente Omar y acá algún técnico que trabaja todavía en el canal se tiene que acordar porque enloquecía a los técnicos, hay que decirlo también por lo que quería hacer. Hace el programa de la casa de China Zorrilla acá en Positos y sin que China se enterara convocó a Carlos Perciabal y a Solita Silveira que ingresaron por la puerta principal de su casa. Tenés que ver la cara de China Zorrilla sorprendiéndose con la visita que estaba recibiendo. En ese programa no fue que en un determinado momento la invita al balcón y aparece un mariachi. Exacto. Mire, ahí están ingresando Carlos y Solita. Mirá, China no entiende nada. No entiende nada. Todo esta idea de Omar pero al aire en realidad se le iba ocurriendo no llamando. Claro, y aparte, o sea, no quedaba otra que ir, ¿no? Porque ni Zoom ni videollamada ni nada de eso, ¿no? Para sorprender. No quedaba otra que ir. No quedaba otra que ir para ahí. Qué bien. los saludos ahí son en vivo y en directo cómo andás tanto tiempo. Decía Omar con el pucho en la mano por supuesto, ¿no? Y el mate también en el aire siempre. Y ahora lo que dice Luis tenemos una sorpresa para ustedes y los hace parar los hace salir al balcón y cuando ves hay dos tiros de cámara inclusive la cámara que estaba ahí en ese momento y ya tenían preparada la cámara de abajo para firmar los barrios. O sea, cómo tenía una ascendencia no solamente sobre los compañeros de laburo sino sobre los técnicos también sobre los que estaban acá para darle bola de alguna manera. Que hacían todo para dar el gusto. Aunque fue una quijotada porque sabían que el resultado era genial. Ahí van a salir. Ahí salen, ¿viste? Claro. O sea, Carlos Perciabal y Solita pensaban que iban a sorprender a China pero aparte él tenía guardada una sorpresa para los tres. Ahí está, mirá. Ahí está. Mira qué malo. Escuchá lo que dice China. Esas son las doña lindas que cantaba el rey abril hoy por ser tu cumpleaños que las cantamos así despierta. bien despierta que ya va a salir el sol cuando los patrullos cantan la luna ya se escondió. pero qué maravilla pero qué maravilla esta sorpresa nunca me lo imaginé siempre soñaba que algún día alguien me iba a cantar la mañana pero ya a los 80 las posibilidades eran muy remotas pero por Omar Gutiérrez nunca se sabe gracias Omar ¿dónde está? está acá estoy contigo acá bueno Omar Gutiérrez nunca se sabe está igual lo pintó en un es una paradista Venturini muy bien gran 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 recuerdo para nuestro querido Omar Gutiérrez un referente en muchos en muchos aspectos una puntualización que teníamos dudas teníamos unas charlas muy muy interesantes y hasta muy cómicas por momentos con decisiones que él quería tomar y esas cosas él era tremendo sí no la puntualización porque me quedé con la duda yo tenía el dato pero lo quise verificar para no tirar información mal en el 95 el que gana es Sanguinetti de los que estábamos viendo y en el 2000 sale Valle ah está bien me parecía pero no quise tirar 95 Sanguinetti la segunda elección exacto y después viene Valle después Valle que agarra la crisis del 2002 después Valle después Valle muy bien gracias Cintia excelente te llamaste al departamento de presidentes sí a Wikipedia perfecto como ven estamos muy conectados con la fecha de los presidentes